¡Buenos días, una activados y una activadas! Sean bienvenidos a una clase más de PUTKAN. El día de hoy vamos a trabajar la mayor estructura de los brazos. Una serie de ejercicios que nos van a ayudar a fortalecer y aumentar nuestra fuerza. Así que vamos de una vez con la fase del calentamiento. Así que tenemos unos 5 metros de distancia y vamos a realizar desplazamientos junto con un trote. Así que vamos a subir los trotes suaves. ¡Vamos! Vamos echando el calor. Ahora vamos con aperturas. ¡Bien! Vamos con gato. Ahora vamos con el patinio de hombros. Ahora vamos con el patinio de hombros. ¡Bien! ¡Perfecto! Ahora vamos con el patinio de hombros. Bien, y metimos el ciclo, vamos. Bien, torturas. Bien, rotación. Vente. Otro. Muy bien, excelente, ahora con la explicación, esto va a ser con la utilización de esta llanta, ya sea con los bloques y la tabla, algo que nos de, vamos a hacer una cintura próxima a esta y entonces vamos a realizar dos ciclos, el primer ciclo para repetir el inicio y al final una intermedia será el ciclo 2, entonces el ciclo 1 va a consistir en unos push-ups en 3 posiciones como ya hemos hecho antes, después vamos a realizar 1, 2 y unas posiciones que son más abiertas de lo normal, entonces vamos, mira ves primero de este lado, vamos 4 repeticiones, una vez, 2, 2, 3, 4, bien, hacemos la posición, vamos 4 acá, 1, 2, 3, 4, perfecto, vamos, cruzamos, vamos, 1, 2, 3, 4, excelente, acabamos, algo fondos, apoyamos de esta manera, vamos a leccionar un poco las rodillas, vamos, 8 repeticiones, 3, 4, 5, 5, 8, perfecto, vamos, 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 1, 2, esos son 6, perfecto, muy bien, vamos a bajar un poco, tiempo de descanso, para el siguiente ciclo, siguiente ciclo, es trabajo de hombros, apoyando estos pies, una llanta, después vamos a realizar una plancha, vamos a hacer el primer hombro, y esto, y esto es finalmente, de nuevo en esta posición, pero vamos a llevarnos paso atrás, para bajar anteriormente, que es el mejor, ok, ya, vamos de una vez, 2, tocamos acá, bajamos aquí, bajamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perfecto, pasa acá, vamos, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfecto, ya, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, perfecto, al cambiar nuestra posición de muñeca, vamos a generar una mayor carga, en esta parte, vamos, los que no pueden hacerlo, pueden hacerlo con un hecho normal, solamente que tienen que apoyarse de esa manera, ok, vamos un poco de descanso, para entrar de nuevo el ciclo 1, ok, vamos, una vez, entonces, preparamos, ya, 1, 2, 3, 4, vamos acá, 1, 2, 3, 4, bien, 1, 2, 3, 4, perfecto, vamos, en fondo, vamos, fuerza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien, vamos, vamos, ultima 6, 1, 2, 3, 5, 6, perfecto, muy bien, excelente, ahora vamos a realizar un poco de descanso, ejercicio, ejercicio, estabilidad, trabajar tanto por fuera, lo que es, este inferior, entonces, nuevamente vamos a, levantar, nuestra rodilla, vamos, girar, hacia atrás, vamos, 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 girar, hacia atrás, bien, vamos, 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 girar, hacia atrás, bien, vamos, metamos el suelo, bien, vemos, perfecto, muy bien, Bien, con su cambio, bien, perfecto, bien, ahora separamos nuestras piernas, bien, entonces tocamos, perfecto, bien, ahora vamos a estirar un poco con nuestros brazos, vamos a tomar, vamos de aca, bien, llegamos, bien, ahora vamos hacia arriba, un poco de puntillas, bien, perfecto, ahora vamos a hacer un poco con nuestro tríceps, en nuestra posición, bien, perfecto, bien, perfecto, ahora, atrás, vamos, manos, y giramos, bien, perfecto, esto ha sido todo por hoy, espero que haya sido esta nueva sesión, y nos vemos en un siguiente bootcamp.